¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Might and Magic, continuamos en el episodio número, no sé en qué número estamos, estamos en la ciudad de Ehrlichin, vamos a ver qué más podemos hacer para conseguir experiencia. Hay una misión más de las del castillo, esa de conseguir lugares, que es derrotar la fortaleza del bosque encantado que da 10.000 de experiencia, está espectacular. Claro, el tema es el siguiente, dice la fortaleza que está en el bosque en B3, necesita el Whistle, el silbato de Rubí de la quest principal para entrar, para derrotarlo gana la batalla del nivel 2 contra el Minotauro Gris o entra en la batalla y escapa usando distorsión del tiempo. Bien, sencillo, ahora el problema es que yo no sé si tengo el Rubí Whistle para poder entrar y hacer la misión, creo que no, no sé si en el inventario te lo muestra, como saben estoy en Twitch haciendo directo, voy a estar saludando a la gente y respondiendo comentarios. Bien, entonces, a ver un segundo, tengo que mandar un mensaje, a ver, un segundo, eh, ahí va, bueno, a ver, tengo la salud al máximo, no, tengo el SP en el piso, para, 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 restaurar, ahí está. SP 0, pero para, para, ¿por qué SP, SP 3, 35, 0, 42, bien, perfecto. Ok, el tema es que yo no sé si ir a la fortaleza del bosque encantado, porque no sé si tengo el silbato que me pide. Vale, eh, ¿qué tengo? Armadura, llave de diamante, onda, a ver, vamos a vender la porquería, gente. Ahí está. Vamos a vender la armadura Splint, la onda y lo demás me lo quedo. A ver, ¿qué más tenemos? Escape, 2, paladín, eh, llave de cristal, no la de rubí, no, pero en realidad es un silbato de rubí. Poción de coso, nada, poción de velocidad, listo. Bueno, estoy un poco, temas que creo que el silbato de rubí es de misión principal, o sea, tengo que avanzar en la trama para sacarlo, así que no voy a poder hacerlo. Vamos a hacer las otras misiones, tenemos la misión de matar y traer la cabeza de una medusa, pero es re jodido, porque las medusas, por más que seas nivel ultra alto, te van a matar. Tenemos la del Lord Alamar, que son ultra re jodidas, así que voy a buscar otras, esperen un segundo. Ok, voy a hacer la del castillo Raven, estoy en partidora, tengo bajito un costo, ¿se ve el fondo del escritorio? Ah, dale, gracias, gracias, perdón, no vi el fondo del escritorio. Display, ahí está, gracias, che. El silbato sale a inveter cuando lo tengas. Claro, el silbato no lo tengo, es de misión principal, así que voy a hacer las misiones del Lord Iron Fist, que está en B2, vamos a ir a B2, entonces, Sorcerer, Castear, 3-2, B2, ok. Y la fortaleza que estoy buscando, esperen que la encuentre, a ver, Lord Iron Fist, no, pará, me confundí de lugar, que es, me confundí de lugar, no es acá, esta es la fortaleza de, ¿cuál es el Lord Iron Fist? Esto es Serlikin, Castillo Black Reich, este no es, ¿no? A ver, quiero ver si es este, no, este es el del ajo. ¿Quieres una misión? Tráeme la cabeza de una medusa, bueno, no lo voy a hacer, Clérigo Castear, Remote Quest, ahí está, listo, perfecto. Tengo otro castillo acá, tengo el otro allá arriba, ah, y tengo otro acá, el castillo, ah, no, la mazmorra de Ehrlichin. Ok, ¿dónde corcho está Lord Iron Fist? A ver, a ver, claramente acá no está, a ver si voy por acá, a ver, ok, ¿por qué está todo, no sé, no sé, no sé, hay unos ruidos afuera, increíble, fuera de juego, hay unos ruidos, vidrio, piedras, cosas que se caen, yo no sé qué está pasando, es increíble. Ok, ¿dónde está el castillo? ¿Esto qué es? Castillo Doom, no es este, tampoco, ¿esto qué es? Caverna, esto me da más 4 de Endurance permanente, bueno, no, no, por acá no es. Ok, ¿dónde tengo que ir? Es difícil esto, llave de plata, 2.400 de oro, ¿esto qué es? Estas son las puertas para Might and Magic Libro 2, claramente eso todavía no lo puedo hacer. Vamos por acá, ¿dónde estará el castillo que me dice? A ver, no, esto no es, ah, este es el silbato, gente, creo que si voy para acá. A ver, creo que si voy para acá, voy a, no, no, no está, porque dice que encuentras un cofre, a ver, búsqueda nada, nada dice, solamente si hacemos la de la fortaleza en B3, 14, 2, y B3, 14, 2, voy a volar, castear 3, 2, no, castear, sí, 3, 2, B3, 3, bien, y acá tiene que estar la fortaleza que quiero, ¿no? Castillo Lobo Blanco, ¿será ese? No sé dónde el corcho está, ¿eh? ¿Será este, si no? Una cueva, cueva de los Bluf Corín, no sé qué es eso, ¿esto qué es? Portsmouth, ¿portsmouth tiene algo bueno? A ver, ok, me gustaría saber si acá tenemos... Los masculinos son drenados, claro, me saca la vida. Qué misión, qué ciudad tan... Vomitiva, chabón, ¿en serio? A ver... Bueno, no, me tengo que ir de acá. Ay, Dios. B3 está Lord Ironfist, sí, estoy en B3 ahora, estoy ahora mismo en B3. El castillo White Wolf, ah, ok, sí, es este de acá. Bien, perfecto, gracias, Mo. Bueno, primer combate. Clérico, C1, 2. El ladrón, atacar. Paladín, atacar. Sorcerer, 3, 1, J. Bien, perfecto. Bueno, por lo menos erran todos. Tendría que haberle puesto las protecciones, no lo hice. Bien, un segundo. Ahí va. Clérico, eh... Ah, atacar. Atacar. Son orcos nomás. Los puedo matar con el Sorcerer, si es que el Sorcerer me permite. Me encanta porque ellos tienen 400 turnos para hacer sus cosas. Yo tengo un turno solo cada 50 años. Decí que los Sorcos son... Bueno. Y algo que entendí es que para poder lutear cosas más 2, es todo luchando y luteando. El tema es que... Bien. Search, 2, 4. 11 de oro. Buah. Bien. Castillo White Wolf. A ver, vamos a hablar con el rey. ¿Dónde, corcho, está el rey? Debe estar acá adentro. Servicios. Encuentra la fortaleza en el bosque Raven. Ok. Está en B2 en 9-9. Vamos a buscarlo. Es 1000 de experiencia. Tuki. Vamos a volar. 5. Castear. 3-2. Esto está en B2. Y 9-9. Creo que se refiere a esta fortaleza que está acá. Que yo no entiendo el chiste de mandarme a B2 cuando tengo que ir a B3 para pasar por otro sector. Bueno. Los dragones de 4 sueltan cosas que hay que matar. No, ni a palos los puedo matar. No, olvídate. Che, es gracioso porque, mirá. Me ponen de este lado cuando yo tengo que pasar por otro lado del cual no tengo acceso. O sea, tengo que darle toda la vuelta al perro para poder pasar a esa fortaleza. Tengo que matar las carótidas. Para pasar por ahí. Así que yo no sé que se fumaron. Se comieron un chiste. No sé qué onda. A ver. Sorcer. Castear. 3-2. E. 1. Me confundí. Sorcer. Castear. No. Castear. 3-2. Era. C2 creo que era. Sí. La verdad que son re graciosos estos tipos. Te mandan a B3 y nada que ver. No es B3. Porque B3 tenés todo bloqueado el acceso. Tengo que matar para acá las carótidas. ¿Ves? Tengo que matar esto. Carótidas, carótidas, lo mismo. Son venas que van por el cuello. Encima pegan un huevo. Eso es lo peor de todo. Bien. Castear 1-2. Atacar. Atacar. Decimos son re duras. No, no, no. Castear. 3-4. Son re duras las cariatives. Bien. Decí que el arquero carrea. Espera un segundo que tengo que mandar un mensaje. Bien. Clérigo. Tengo algo para tirar. Super heroísmo, rayo, protección contra bla, 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 bla. A pegar, la verdad. Tiene un martillo más 1, pero... Bien. 3-4. Ahí está. Si tienes spell de level 6, haces 6-3, traes cualquier pared. No, creo que no tengo spell de level 6. ¿Con quién lo hago? ¿Con el clérigo? Atacar. Me acaban de matar a alguien. Amigo, pero... Solamente el arquero es el que hace daño. Literalmente el arquero es el que está matando a todos. 20 gemas. Bien. Dale, gracias, Smoke. A ver. ¿Cómo me dijo? 6-3. No, pero no tengo para castear 6-3. ¿Eh? No. No tengo ni a palo 6-3. No, no. Tengo 4. Muchas gracias por el follow. Bienvenido, Heisenberg. ¿Cómo te va? Gracias por ese follow. Bueno. Vamos al castillo. Que está acá. Para poder encontrar... Ahí está. Vamos por acá. Mientras no me equivoque, el camino es por acá. Ah, soy un retrasado mental. Acabo de hacer... Vamos por acá. Ahí va. Dios mío. Hay ciertos lugares que se puede pasar, pero si tocas mal... Bien. ¿Quieres entrar? Sí. Entramos acá. Salimos. Y ya está, gente. Muy bien. Ahora vamos a volver a la fortaleza que está en B2. Que no es B2. Para. El castillo de Iron Fist. Para, para. Porque estoy un poquito perdido. ¿Dónde era el castillo de Iron Fist? A ver. Creo que era Sorcerer. Castear. 3-2. ¿Cómo corcho era? E1 era. No, E1 es Dusk. Sorcerer, Castear, 3-2. B3 creo que era. Sí, B3. Perfecto. Vamos por acá. Entramos. Damos la misión. Mil de experiencia. Y ahora me dice. Encuentra a Lord Kilburn. Que te da el mapa del desierto. El mapa del desierto ya lo tenemos. La verdad que no es necesario. Pero. Porque ya lo conseguimos. Quiero ver en este castillo que hay, gente. A ver. Déjame que me fijo. Bueno. Nada. Hay eventos, rancios, encuentros. Nah. Tonterías. Bueno. Vámonos. Tuki. Ok. Tenemos que viajar. Debería guardar. Tendría que irme a Portsmith por las dudas. Ah, no. Portsmith no porque me drena a los varones. Hipogrifo, plaga de locos. Bueno. Ya está. Listo. Perdimos, gente. Los monstruos te rodean. Dice. Me encanta porque ellos arrancan primero. Pegan 400 veces. Mirá, mirá, amigo. ¿Cuántas veces van a pegar? ¿Cuántas veces me van a pegar? ¿Qué me están cargando? Super heroísmo. Le voy a dar al caballero eso. El ladrón. Que guay. Sorcerer. Castear. 3, 4, A. Bien. A Dragonbite no le pasaría. ¿Por qué no le pasaría a Dragonbite? Me encanta lo que pegan y cómo erramos nosotros. No tiene lógica. Lo que más me da miedo son las Langost. Listo. Ganamos. Search. 2, 4. 47 de oro. Escudo pequeño. Wow. Qué bueno. Descansamos. Y ahora sí, gente. Vamos directamente hacia... Donde me pide. Tengo que irme a encontrar al Lord Kilburn. Está en C3. Así que vamos a hacer. 5, C, 3, 2. C, 3. Bien. Y el tipo está en 6, 14. Esperen que me fijo dónde es 6, 14. Ok. Ya lo encontré. Pero ¿qué hace este mapa? Me está jodiendo, ¿no? Oh, hay 50 encuentro. Pará. Voy a guardar la partida primero. 5, castear. 3, 2. Y cómo era para llegar a la ciudad de C2. Creo que era. Sí. Entramos a Zorpigal. Y vamos directamente a guardar la partida. X, Tukey. Guardamos la partida. Y ahora sí, gente. Vamos directamente a donde dijimos. El problema de donde tengo que ir es que es recontra jodido. Mira. C, C. 3, 2. C, 3. Bien. 3, castear. 2, 4. C, 2, 5. C, 2, 6. C, 4, 3. C, 4, 4. 5, C. 1, 5. C, 1. Listo. Ahí estamos bufeados. Y ahora para ir hasta allá tengo que darme la vuelta al perro. Y para colmo tengo 3 enfrentamientos obligatorios. Para poder alcanzar al Lord Kilburn. Kilburn. Por 2.000 de experiencia. Una porquería. Primer enfrentamiento, gente. Podría saltarlo. Ah, no. Son insaltables. No. No se pueden saltar. Ah, no. Gente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 enfrentamientos para poder llegar hasta ahí. Primer enfrentamiento. Bueno, esto no están. Sí. Las plagas de langostas me van a fornicar de una manera que no tiene lógica. ¿Ves? Mirá. ¿Por qué empiezan ellos? Ok. Castear. Bola de fuego. No. 3, 4. Bien. Destruimos las plagas de langostas. Ni siquiera las destruimos. Ahí está. Listo. Lo más peligroso pasó. Quedan los Dino Lizards. Mañana, gente. Sin excusas. Mañana Piletita y Icewind Dale. No se negocia. Hoy puse votación. Pero mañana Piletita y Icewind Dale. Y si me animo. Hacemos Black Peats. Onda Felipe. Así me ven como muero. No. Mentira. Black Peats no. ¿Cómo que no se negocia? No. Mañana no. Solidaridad con el fascismo. Con el pueblo no se negocia. Bolivia no se lo combate. Es un meme, gente. No me funen. Después se los muestro. Porque capaz no lo conocen. Ok. Los Dino Lizards me están pegando. Sí. 3, 4. ¿Sale Black Peats? Para intentar cómo me sale. Sí. Podría incluso hasta subirlo. Pero no creo que me vaya bien. Ok. Tuki. Tengo una mala leche ahora. Tengo un mal humor con este payaso. Qué bronca que me da esta gente. Ok. Cero de oro. Guau. Flaco. Para. No será mucho. Siguiente combate. No me han hecho tanto. ¿Probaste el Big Bang Cheddar que hay mostaza? No. No lo pruebes. Muy caro. Joco. Lo voy a probar a fin de año. Prometo a fin de año. Cuando ve directo. Comprame una Big Bang Cheddar. Que me la dio una ahí. Así que bueno. Eh. Nada. Bien. Arpía. Gull. Flesh. Bueno. Creo que la mayoría se mata con esto. C. 1. 8. Ahí está. Ahí va. Vivo. IRL. Colesterol. Y una Coca Light. Unboxing de Big Bang Cheddar. ¿Quieren que comamos una Big Bang Cheddar a fin de año? Yo no tengo problema, gente. ¿Saben que yo si es por mí seguiré haciendo una hora más directo? Pero estoy de mal humor. Me puse de mal humor con esto. ¿Ustedes qué piensan que hago? A ver. Sacando el video. La gente de YouTube no va a entender. Con gente así. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que la ignore? ¿Y que yo haga mi trabajo? ¿Y listo? ¿O qué hago? Porque yo me suelo hacer muchos problemas. ¿Le no le doy pelota a gente así? Que está con un torpedo metido entre las nalgas. Como les conté recién. A ver su consejo necesito. Su consejo ahí. Como amigos. Dale. Ignorar. Cada quien sabe cuál es su trabajo. Al Pepe siempre te va a molestar. Ese es Joaquín. Bien. Ahí estamos. Uf, 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 uf. Ignorar. Bueno, bien. Voy a tratar de ignorarlo. Bloqueé y punto. No, no lo puedo bloquear. Hacé de cuenta que tenés un bebé y que no estás para el... Sí, bueno. Ignorar. Ignorar. Ok, la mayoría me dice ignorar. Ignorar entonces. Cuando uno se le sube el humo secreto. Claro, es una persona que está subido y tiene los humos subidos. Exactamente. Me molesta, amigo. Uy, no tengo SP. No tengo SP. Ok. Es re molesto trabajar con el que tiene los humos subidos. Te juro, es re molesto. Bien. Search. Dos, cuatro. Veinti... Oh, bien. Bueno, voy a descansar. Ahí está. Me tendría que bufear. Eso se soluciona con un masaje. ¿Qué dice este muchacho? Ok. Cinco. Castear. Uno, cinco. Tres. Castear. Dos, cuatro. C. Castear. Dos, cinco. C. Castear. Dos, seis. C. Castear. Cuatro, tres. C. Castear. Cuatro, cuatro. Listo. Bufiado, gente. Como el amigo que se hizo vivo. Y si no pasa miedo, el cielo se muere. Dice. Yo por eso no leo los mensajes de vos. Saludo en el laburo. Como tal, la gente molesta. Dice. No, pasa que esto es inevitable que lo lea. Igual termino el directo y tengo que hacer algo. Así que termino el directo y apenas me pongo con esto. Para así me lo saco encima. Bueno, otro. Tenemos otro combate acá, gente. ¿Lo ganaremos? Para no me jodas que... Es entregar el mapa del desierto. Y yo estoy haciendo todo de nuevo. Rata de batalla. Hacido estomacal. Bueno, esto es sencillo. C12. ¿Lo va a matar? No. Yo aprendí de grande a callarme mucho la boca. A no decir nada. Y aún no lo he aprendido. Hoy hablé con un amigo muy cercano. Y me explicó que hay cosas que yo digo en público. Que es mejor que me las guarde. Que no son cosas malas. Pero por ahí no caen bien. Actividades mías de mi vida. Digamos que yo son decisiones que tomo. Y tiene razón. Te diré que aún ser más callado de lo que soy. O sea, en directo ustedes me ven acá. Su resto de batido. Hablo con ustedes. Charlo. Pero yo en persona con la gente... Callado. No digo nada. O sea, a menos que estés cometido un error súper grave. Que te vas a morir. Ahí sí hablo. Pero después, amigo. Olvídate. Los centauros duermen la santa Jesús. Sí. Ahí va. Que hay un público que Jesús te ama. No, yo no predico así. ¿Cómo voy a predicar? No. No, eso de predicar a los gritos en la plaza no tiene sentido, man. Es más. Alejás más a la gente de lo que lo querés atraer. Así que no sé la gente que predica así si piensa que le va a tener algún sentido. Ok, me están tirando Asi. Me están tirando de todo. Pará, flaco. ¿Me toca el turno a mí? Gracias. El tema es que me durmieron al Sorcerer. La madre... Ahí se despertó el clérigo. Ok. Castear. Voy a tirar super heroísmo en el caballero. Predicá por la fuerza. Mudo Jin. ¿Cuál es suelo de Kai? Ya lo sabemos, dice. Tiras nubas pestosas y en la cara y... Pero no, no. Yo soy de callarme. Recién ahora, recién... No sé. Tendría que haber por ahí dicho otro tipo de cosas. Pero bueno, no importa. Arquero. SG. Bien, queda un centauro solo. Hay que matar al centauro que es el que genera problemas. Igual es una batalla bastante buena. Deja buena experiencia. Atacar. 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 Ok. Castear. 3-4-A. Bien. Bueno, queda el ácido estomacal. Adiós. Me encanta porque es tremendo combate con bichos repoderosos. Y literalmente lo que te deja es... Nada. La porquería. Bueno, dos combates más, gente. Se predica con la espada. Si recuperamos Jerusalén. Mátenlos a todos que Dios reconocerá los suyos. Ay, Dios. Bueno, a ver. A ver si me contestaron estos rancios. A ver. Bien. Bueno, sigamos. Goblins. Cuerpo podrido. Bueno, esto es sencillo también. Clérigo. C1-8. Uno solo mate. Wow. Paladín. Sorcerer. C3-1. Al goblin. Ahí va. Perfecto. Qué manera de matar. El tema es que son bichos de nivel muy bajo y no me dan nada. O sea, me sacan dos puntos de vida. No hacen nada. O sea. El goblin escapa. Los goblins escapan. Che, me quedé con ganas de jugar Nagellbeuk Dungeon Master. Te juro. Listo. Muerto. Buscamos un saco de cuero. Ocho de oro. Ahora se queja porque es fácil. Y bueno, es así la vida. Bueno, siguiente combate, gente. Descansamos. No tengo protecciones. Me da lo mismo. Ay, ¿por qué no me...? Cobol. ¡Eh! Leper. No sé qué es leper en inglés. Pero rabioso. Leper, rabioso, clérigo. Hay que matar al clérigo, gente. Clérigo. Voy a castear super heroísmo. 4-7 en el caballero. ¿Leproso? ¿Leproso rabioso? Uy, amigo. Es tremendo. Conejo rabioso. Ok. Ladrón. Agarramos. 6 puntos de daño. Hay que matar al jodido clérigo. Ahí está. Lo herimos. Bueno, vamos a tirar la bola de fuego. No. 3-4. Ah. Ay, no muere el clérigo. Murió el clérigo. Listo. Ya estamos contentos. No sé si el rabid leper es un muerto. No. No creo. Atacar. 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 C. 3-4. ¿Qué manera de gastar gemas? Pero bueno. Tengo 10 millones. ¿Dónde? Shoot. Son bastante debiluchos. Erram no pega nada. Los mato de 2 golpes. Ahí está. Listo. Search. 2-4. Veint. 12 gemas. Perfecto. Y llegamos acá, gente. Toma este mapa y dile a todos los lords. Bla, bla, bla. Tengo 2 mapas del desierto ahora. Ahora, volvemos a la fortaleza. Que no me acuerdo dónde estaba. 5. Castear. 3-2. B3 era, ¿no? No, 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 no. B3. Sí. Muy bien. Descansamos. Y vamos directamente al castillo a entregar la misión. Entonces, Tuki, entramos. Vamos para acá. Regresa hasta que la misión esté completa. ¿Qué? Me estás cargando. Si ya lo encontré, amigo. Me estás jodiendo. Decime que me estás cargando. Decime que es un chiste. Castear. 3-2. O está bugueada de acá a la China. Literalmente. Literalmente debe estar ultra bugueada. Porque si ya... A ver, para. Voy a volar a C2. 3-2. C2. Debe estar bugueada de acá a la China. Porque si ya lo rescaté al lord. Encima los combates se reiniciaron. Así que yo no sé que... Está bugueada la misión. Fuera de joda. Porque miren lo que dice la misión. Cuando llegás ahí, te ofrece el mapa del desierto. Vos le decís que sí. Y una vez que le decís que sí, te da el ítem del mapa del desierto. Pero no me... Ah, debe ser porque no lo tiene el personaje principal. Ah, puede ser. Ah, puede ser. Puede ser eso. Vamos a revisar. No tenía sentido. Si yo... Ok, vamos por acá. Vamos a vender los ítems. Hasta acá lleva Mike to Mike. No, no. Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Aquí vendemos la cota de Maya. El escudo pequeño. Y nada más. Y vamos a hacer que... Para. ¿Quién tiene el mapa del desierto? Tengo dos mapas, mira. Vamos a hacer trade con el Knight. Mapa del desierto. No, 4D. Perfecto. Ahora tengo el mapa del desierto. Y ahora sí puedo irme a donde está el castillo del lobo. Que eso era en... Castear. B3 era, ¿no? Sí. 3-2. B3. No, no quiero Pormin. Pormin es una porquería. Si no, los personajes varones en Pormin se mueren. Entrar. Tengo el mapa del desierto. Vamos por acá. 2.000 de experiencia. Perfecto. Pedimos otra. A ver. La siguiente misión es descubrir el secreto de Pormin. Tiene que teletransportar a un C8 y entrar en una lucha muy peligrosa. Así que es mejor que tengas distorsión del tiempo. Ok. ¿Tengo distorsión del tiempo con el mago? Pará. ¿Tengo distorsión del tiempo? ¿Castear? No lo sé si lo tengo. Te lo aseguro. A ver. Castear. Hola, Gigatanga. ¿Cómo te va? Ok. Tengo que ir a Portsmouth. A ver. Descansar. Yes. Yes. Ok. Voy a ir a la taberna primero. Yes. Salimos de la taberna. Y ahora tengo que ir al secreto de Portsmouth. Que está en 11.8. Déjenme ver dónde corcho es 11.8. Ah. Ya lo encontré. Hay una Sucubo, Reina y un Gran Diablo. Claramente no puedo pelear eso. Pero tengo la... La certeza de que... Esperen que salto las trampas. Sorcerer. Castear. 2.4. Salto una trampa. Ah. Pero para girar voy a tener que sí o sí pisarla. Sorcerer. Castear. 2.4. Sprites. Bueno, estos los matan. Maldición, maldición, maldición. Pero en si arrancan ellos tirando maldición. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué velocidad tienen? No entiendo. Y ahora vamos a errar como... Castear. 3.1. E. Me encanta porque a alguno no le hace efecto. ¿Qué? Castear. 2.1. 1. Mientras esté mi caballero curado por mi y lo demás que se mueran todos. Castear. 2.1. 1. 2.1. Bien. Ok. 3.10. Ok, me curé. Bueno, acá está el combate. No me jodas. Tengo que entrar por otra puerta con un combate aleatorio. Ok. El combate aleatorio está acá, gente. Esto es difícil, che. Tengo distorsión temporal, es lo primero. No tengo distorsión temporal y vomito. Entramos. Primer combate. Tengo un log 4. Vamos a buffearnos. C. 2.4. C. 2.5. C. 2.6. C. 2.3. C. 4.4. 5. C. 1.5. C. 2.5. Enter. Combatimos. Un log 4. Bruja loca. Encantada, perdón. Bueno, no sé qué hacen estas tipas, pero... C1.2. Paladin. Ah, son más duras que la realidad. Oh, amigo, tienen 10.000 puntos de vida, se me hace. Ok. Bueno, pegan, no están tirando nada. Sí, rayo. Rayo. El arquero es el MVP, eh. El arquero es el MVP. 32. Fuck. Ok, el paladin puede tirar cosas. Claramente nada de lo que tiene me sirve. Así que, ataque. Castear. Escudo. Distorsión temporal lo tengo, perfecto. Igualmente, para. Necesitaría tirar... Tengo que matarla así o así. Tengo miedo que me tiren el rush. Ahí está. Y eso que tengo protección... Voy a tirar super heroísmo al caballero. El arquero es MVP, amigo. El arquero es MVP de acá a la China. 3-4. 26 puntos de daño es un montón. ¡Uh, amigo, pego! Ese... Voy a tirar 3-6. No le hace mucho daño. Es mucho lo que pega el arquero, en serio, eh. Bien. 1.300 puntos de experiencia. Perfecto. Descansamos. Sólido, dice. ¿Y cómo se supone que pase ahí? No entiendo. Tienes que teletransportarte. La localización 11-8 en Portmit. Es una... Pero, amigo, ¿cómo teletransportarme? ¿Dónde está el teleport para pasar para ahí? A ver un segundo. Eh... A ver, pará. Quiero ver si hay un teleport que yo... No estoy viendo, eh. Ok. Templo. Encuentros aleatorios. Comida. Ok. No lo puedo hacer en la misión. No hay password. Sí. No, no se puede hacer esto. Teleport. No la tengo, Felipe. No la tengo. Y no hay ningún teleport que me lleve hasta ahí. No. A ver. No, me jodí. No, no se puede. Y teleport no tengo. Y teleport no tengo. C, 5. A ver. Esperen que me fijo. 5. Castear. Tengo levitar. Perro de guardia. No tengo nada. Y con el clérigo. Eh, no tengo teleports. No. Caminar en el agua. No. No, el teleport creo que es de nivel 6. Eh, bueno. Al menos hice buena experiencia. Vamos a ir al trainer. 5, C, 2, 4. Vamos a saltar las... Gnolls. Eh, va. Péganle. Castear. Castear. Eh, 3, 1, F. Esto es gratis, eh. Eh, bloqueo. Shoot. Está bueno porque ahora el ladrón pega con... Con la ballestita. Y pega bastante. Está bueno. Listo. Search. 2, 4. Ok. Descansamos. Yes. Bien. Descansamos. Yes. Entramos acá. Ok. Puedo entrenar. No. Caballero no. Paladín no. Clérigo no. No, no. Nadie puede entrenar. Me faltan 46.000 de experiencias. ¿De dónde corro? Yo voy a sacar eso. Bien. Eh, 5, C, 2, 4. Esa misión no la podemos hacer, gente. Porque no tengo el teleport para poder acceder ahí. Así que... Hasta ahí hemos llegado. Vamos a guardar acá la partida en Portsmith. Igual. 10, X. Y dejamos acá este capítulo. Gente en el que sigue, vamos a ver si seguimos haciendo misiones de castillo o algo por el estilo. Vemos cómo entrar a donde esté ese combate para poder sacar la experiencia que necesito, que es un montón, y poder así subir el nivel. Espero que les haya gustado. Espero que la pasen bien. Gracias, gente. Un próximo video. Ciao.